Recuerdo que me llenan de pasión el pesar Que todo es lo mismo, que nada es igual Que el tiempo va pasando Yo creo que el amor tiene colores Pues mi alma se viste de violeta Que mi locura de colores Que mi locura de colores Que mi locura de colores